Hola chicos como están? En el video de hoy vamos a resolver el ejercicio número 4 de la guía 4 La consigna de este ejercicio dice, la posición del punto, de la punta perdón de una aguja A está controlada por el robot mostrado en la posición indicada En este instante la punta se mueve con una velocidad constante de 150 milímetros por segundo relativa al solenoide BC, es este Al mismo tiempo el brazo CD, es decir, este gira a una rapidez constante, omega 2 de 1,6 radianes por segundo con respecto a la componente de eje, o sea, esta componente, este brazo Sabiendo que el robot completo gira alrededor del eje X a una rapidez constante de omega 1 igual a 1,2 radianes por segundo se pide determinar A, la velocidad del punto A es decir, de la punta de la aguja y B, la aceleración de ese punto Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un ejercicio de este tipo es analizar cuáles son los datos que nos dan en el ejercicio, en los enunciados y cuáles son las incógnitas, es decir, hacia dónde queremos llegar En función de eso nosotros vamos a poder determinar las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular las incógnitas Por ejemplo, nosotros sabemos que de datos yo me llame, las anote acá tenemos que la velocidad de la aguja es constante también las dos velocidades angulares y los largos de cada uno de los brazos yo lo llame L1 a la distancia entre el punto C y el punto A L2 a la distancia entre el punto D y el punto C L3 a la distancia entre el punto E y el punto D y L4 a la distancia entre el origen y el punto E y teniendo en cuenta de que nosotros a simple vista podríamos intuir que son brazos mutuamente ortogonales entre sí no es un dato del enunciado por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es imponer que no necesariamente tienen que estar perpendiculares entre sí es decir, este brazo en forma de L no necesariamente tiene que estar perpendicular a este brazo es decir, nosotros permitimos que este brazo se dé, esté rotado un cierto ángulo tita y vamos a calcular todas las ecuaciones en función de esos ángulos tita llevado el caso en este ejercicio al final vamos a tener que utilizar o reemplazar numéricamente las ecuaciones con un tita igual a cero pero para resolver las ecuaciones más generales bien, y las incógnitas de este ejercicio es saber la velocidad absoluta es decir, referidas a un sistema de referencia inercial del punto A, es decir, de la aguja y también nos piden la aceleración de ese punto bien, lo primero que yo hice fue considerar o elegir cuáles eran mis sistemas de referencia que iba a utilizar por un lado elegí el sistema de referencia inercial o fijo que es el celeste con origen en el punto G y dos sistemas móviles que los aclaro acá abajo un sistema móvil, o sea, los dos sistemas móviles son no inerciales ¿no? el sistema móvil 1, que lo llamé yo, que está en color naranja el origen de ese punto está en el punto D y se mueve a una velocidad desconocida pero en conjunto con todo el sistema es decir, se mueve parte de su velocidad angular va a estar el omega 1 que gira con este brazo G y parte de esa velocidad angular del sistema de referencia va a ser el omega 2 es decir, este sistema de referencia se va a estar moviendo con todo el sistema que quiere decir que si nosotros nos paramos en ese sistema de referencia vemos a todo el sistema quieto y el otro sistema de referencia móvil que utilicé fue uno con origen en el punto G también y que se mueve a una velocidad angular con omega 1 es decir, gira en torno al eje X bien aclarando eso puedo decir que como nos piden la velocidad del punto A nosotros en definitiva lo que nos están pidiendo es que si yo trazo un radio vector un vector posición entre el punto entre el origen del sistema de referencia fijo y el punto A tengo que ver como cambia en el tiempo ese vector posición o dicho de otra manera como cambia referido un sistema móvil con los vectores posiciones que asocian la unión entre los dos sistemas de referencia y el vector posición relativo respecto al sistema de referencia móvil bien algo importante que tenemos que tener en cuenta también para la resolución del ejercicio es considerar que ustedes ya lo deben haber visto en la teoría que si nosotros tenemos dos sistemas de referencia uno inercial o fijo y otro móvil que está rotando respecto al fijo con una velocidad angular omega y nosotros tenemos un punto en el espacio y queremos ver la velocidad de ese punto respecto al sistema de referencia fijo pero en función de todos los parámetros del sistema de referencia móvil entonces para saber eso nosotros tenemos que saber que para determinar esa velocidad tenemos la suma de dos componentes por un lado la velocidad rastre que depende puramente de parámetros del sistema de referencia móvil y por otro lado la velocidad relativa del punto p que es esta respecto al sistema móvil esa velocidad rastre va a estar asociada a la velocidad con la que se mueve o sea la velocidad respecto al sistema de referencia inercial con la que se mueve el origen de ese sistema de referencia móvil más una componente que es omega cruz r o sea la velocidad con la que está rotando ese sistema de referencia móvil vector producto vectorial el vector posición que une el origen de ese sistema de referencia móvil con el punto p esa es la velocidad de arrastre y la velocidad relativa al punto p es simplemente como cambia en el tiempo el vector posición en el sistema de referencia móvil bien teniendo en cuenta esto yo puedo calcular de alguna forma entonces la velocidad del punto A desde la velocidad respecto al sistema de referencia fijo en términos de la velocidad de algún otro sistema de referencia por ejemplo el sistema de referencia móvil uno o sea el naranja si yo sé el vector posición que une a los dos sistemas de referencia y el vector posición desde el sistema de referencia móvil al punto A puedo utilizando esta fórmula calcular la velocidad del punto A respecto al sistema de referencia fijo eso es lo que está escrito acá el sistema la derivada respecto al tiempo del vector posición que une a los puntos G y A es decir el origen del punto de referencia fijo hasta el punto A es igual a la velocidad que une o sea la velocidad del sistema de referencia respecto al sistema de referencia fijo es decir el vector posición como queda el vector posición respecto al tiempo del punto G y el punto D es decir la distancia que une el sistema de referencia fijo con el sistema de referencia móvil más omega o sea la velocidad con la que se mueve ese sistema de referencia producto vectorial el vector posición relativo es decir respecto al sistema de referencia móvil desde el origen de ese sistema al punto A más la velocidad relativa de ese punto respecto al sistema de referencia móvil entonces yo ahora tendría que poder calcular cada uno de esos términos para saber la velocidad absoluta la velocidad angular con la que se mueve ese sistema de referencia yo les dije que se movía de alguna forma compleja pero que si nosotros nos paramos dentro de ese sistema de referencia veíamos todo fijo entonces ¿qué quiere decir eso? que mediante la composición de movimiento de cuerpo rígido nosotros podemos saber la velocidad con la que se mueve ese sistema de referencia simplemente haciendo la composición de cada una de las velocidades angulares es decir la velocidad con la que se mueve ese sistema de referencia va a ser la suma de las dos velocidades angulares con las que se movía cada uno de los brazos es decir omega 1 y omega 2 por lo tanto este es el resultado omega 1 en la dirección y eso no lo dije los versores están referidos al sistema de referencia fijo uno lo puede referenciar respecto a cualquier sistema de referencia nosotros elegimos el sistema de referencia fijo por lo tanto el versor j va a estar en la dirección y el sistema de referencia fijo el versor k en la dirección z el sistema de referencia fijo y el versor y en la dirección x el sistema de referencia fijo por lo tanto esta va a ser la velocidad angula con la que se mueve ese sistema de referencia móvil Y el naranja. Va a ser una composición de esta velocidad angular en dirección positiva del eje Y y otra velocidad angular en dirección positiva del eje X. Bien, el primer término, que sería la velocidad con la que se mueve este punto, es decir, con la que se mueve el sistema de referencia móvil respecto al sistema de referencia fijo, va a ser, aplicando de nuevo la fórmula, la velocidad del punto respecto a otro sistema de referencia móvil, por eso elegí otro sistema de referencia móvil, pero que coincide con el origen del sistema de referencia fijo. Entonces, cuando calculemos nosotros la velocidad con la que se mueve el origen del sistema de referencia móvil, es decir, el amarillo, respecto al fijo, va a ser cero, porque justo coincide con el sistema de referencia fijo. Eso es lo que figura acá. La velocidad del versor GD respecto al tiempo y respecto al sistema de referencia fijo va a ser la velocidad del versor, o sea, la derivada respecto al tiempo del versor R de G, respecto al sistema de referencia fijo, más omega 2, que es la velocidad con la que se mueve el segundo sistema de referencia, producto vectorial, el versor GD, es decir, la distancia que una a los dos sistemas de referencia, más la velocidad relativa del punto GD, o sea, del vector posición GD, respecto al sistema de referencia móvil. Y observando nosotros que este sistema de referencia, como mencioné antes, lo tomamos como que se mueve, o rota, con la misma velocidad angular que este brazo G, es decir, esta L, perdón, G, de G, se va a estar moviendo a una velocidad angular de omega 1. Entonces, simplemente, el omega 2, es decir, la velocidad angular del sistema de referencia móvil 2, va a ser simplemente el omega 1. Y, como dije antes, la velocidad del punto G, respecto al sistema de referencia fijo, es decir, el punto G, como coincide en origen con el sistema de referencia fijo, el móvil con el fijo, va a ser 0, que es lo que puse acá. Y, la velocidad, es decir, como cambia con el tiempo el vector posición que une el punto G y el punto D, es decir, este vector posición, va a ser 0 también, porque si, como el enunciado dice que, todo gira respecto al eje X, es decir, todo gira con velocidad angular omega 1, también lo hace este brazo CD, es decir, también lo hace este sistema de referencia que tendrá algún movimiento complejo. Ese movimiento, como también tiene incluido la velocidad angular omega 1, si nosotros nos paramos en el sistema de referencia móvil, vemos que el punto D no se mueve, es decir, que esa velocidad absoluta es 0, relativa, perdón, es 0. Bien, con esos datos nosotros tenemos ahora determinado cuál es la velocidad angular, cuál es la velocidad del versor, cómo cambia en el tiempo el versor posición G, respecto al sistema de referencia fijo, y la velocidad del, nos queda por determinar, la velocidad del punto A, respecto al sistema de referencia móvil 1, es decir, el naranja que vimos antes, y los vectores posiciones, que todavía no sabemos cómo son. Bien, acá volví a dibujar otra representación, de tal forma de aclarar cuáles son los vectores posiciones que estamos considerando. En las ecuaciones nos piden los vectores posiciones R de G, D, es decir, el vector posición que une los puntos G y D, y R de D, A, es decir, el vector posición que une los puntos D y A. El versor posición G, D, es decir, el vector posición que une el punto G con el D, estaría así, es lo mismo que está dibujado acá, está en el plano I y K, ¿no? Entonces, nosotros sabemos esta distancia, y nosotros sabemos esta distancia, ¿por qué? Porque son datos del enunciado, nosotros sabemos L4, y nosotros sabemos L3. Entonces, simplemente, este vector va a ser la suma de L4 en esta dirección X, y este vector L3 en la dirección Y, que es lo que figura acá. Es menos L4, porque este es un vector que va en el sentido de las X negativas, y de las Y positivas, entonces es menos L4 por el versor Y, más L3 por el versor J. Bien, y haciendo lo mismo con el vector posición D, A, lo que obtenemos es, viéndolo en el dibujo original, es un vector posición que une el punto D y el punto A, es decir, un vector que está acá. Como nosotros aceptamos una rotación de este brazo respecto a uno paralelo al eje X, el eje Z del sistema de referencia fijo, sigue estando en el plano ZX, pero E rota respecto al eje Y. Y, entonces, este es el vector posición que queremos averiguar, estas son cada una de sus componentes, y este es el brazo que está rotado respecto al eje X, un ángulo T, ¿no? Y nosotros necesitamos averiguar cada una de las componentes, después simplemente sumando las componentes obtenemos el vector original. Y nosotros sabemos las dimensiones de estos vectores, posiciones, es decir, los largos de los brazos que unen los puntos A, B y D. ¿Por qué? Porque son también datos del enunciado. El largo de A, B es L1, el largo de C, D es L2. Entonces sabemos la magnitud de estos vectores, posiciones, en color celeste. Entonces, el vector Z del que queremos averiguar va a ser la resta entre este vector posición, es decir, el vector posición R de DB por el coseno de tita, menos el vector posición R de BA por el seno de tita. ¿No? Y eso es lo que figura acá. ¿Está bien? Es decir, dicho de otra forma. Nosotros sabemos este largo y sabemos este largo. L2, que es este vector posición, de valor de módulo, ¿no? L2, y este que es L1. Entonces, este vector va a ser la suma de este vector y este vector también. ¿No? Pero en componentes, es decir, en componentes en dirección de cada uno de los versores. Es decir, como está en el plano X, Z, va a ser con versores únicamente Y y K. Entonces va a ser... En dirección Y sabemos que es un versor negativo, o sea, que tiene una componente negativa en el eje X. Es decir, con el versor Y. Y ese versor va a ser L1, con signo negativo, menos L1 por el coseno de tita. Pero hay que sumarle esta componente, que es más L2 por el seno de tita, que es lo que figura acá. Y de otra forma, para averiguar la componente en X, en K, perdón, tenemos L2 por el coseno de tita, más L1 por el seno de tita. Es decir, esto, más esta distancia. Bien. Aclarando eso, siempre es necesario hacer algunos dibujos para representar bien los vectores y hacerse una idea en la cabeza de cuáles son los vectores posiciones que estamos considerando. Bien. Volviendo a la ecuación anterior, nosotros nos quedaba a determinar también qué significaba este término. Es decir, punto 3. Viendo lo que significa, es cómo cambia en el tiempo el vector posición de A. Es decir, el punto que une el origen de coordenadas del sistema de referencia móvil con el punto A. Cómo cambia con el tiempo este vector. Es simplemente la velocidad con la que se mueve el punto A respecto al sistema de referencia móvil. Es decir, es como una velocidad relativa si yo me paro en el sistema de referencia móvil. En el móvil 1, en el naranja. Y por dato, nosotros, viendo el enunciado del ejercicio, nos dice que la punta se mueve con una velocidad constante U. Relativa al sonenoide BC. Y al mismo tiempo, bueno, todo gira respecto al eje X. ¿No? Entonces que... La velocidad de U es la velocidad relativa al sistema de referencia, vamos a decirlo así, CD. ¿No? Pero CD también está girando con omega 1. O sea que si nosotros tomamos el sistema de referencia como lo tomamos nosotros. Es decir, que está rotando con omega 2 y con omega 1. La velocidad relativa con la que va a estar mirando un observador en el punto D. Es decir, en este sistema de referencia va a ser U. Entonces, viendo eso, nosotros ya sabemos cuál es este término. Es simplemente U. Dato del enunciado. Pero, como nosotros aceptamos una rotación. Esta velocidad U vamos a tener que descomponer en cada uno de los versores del sistema de referencia fijo. Haciendo eso, lo que obtenemos es lo siguiente. Es simplemente hacer lo mismo que lo que hicimos con el vector posición R de de A. Es descomponerlo en cada uno de las componentes. Nos va a quedar menos U por el coseno de tita en el versor I. Más U seno de tita en el versor K. Bien. Y ahora ya tenemos el vector posición. Ya tenemos este término y tenemos la velocidad angular. que la determinamos antes como composición de velocidades angulares. Nos queda calcular cuál es este término llamado 1. Que es la velocidad con la que se mueve el origen de coordenadas del punto del sistema de referencia móvil respecto al sistema de referencia fijo. Esa velocidad es la velocidad angular. Como ya dijimos antes. Esto es 0. Y esto es 0. Entonces, el único término que sobrevive es omega 2 cruz. Es decir, el producto vectorial R de GD. Que es lo que figura acá. Es decir, omega 1 con el versor I. Es omega 2 del sistema de referencia 2. Y el vector posición cada una de las componentes que las calculamos antes. Al hacer este producto, y recordando la regla mnemotécnica que dice que en esta dirección es todo positivo y en esta dirección es todo negativo. Es decir, I por J es K positivo. J por K es I positivo y así sucesivamente y en esta dirección es negativo. Obtenemos que I por J, I por J es K positivo, entonces es simplemente multiplicar omega 1 por J en dirección K. Y omega 1 por L4 es 0 porque el producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Bien, ahora calculando el término número 2, que sería esto. Es calcular el producto vectorial entre este vector y este vector. Si nosotros hacemos eso, es simplemente escribiendo la velocidad angular 1, es decir, omega 1, omega mayúscula 1, es omega 1 en dirección I, más omega 2 por el versor J. Producto vectorial, todo este versor que es lo mismo que figura acá. Entonces nos va a quedar en dirección I, nos va a quedar J por K. Es decir, todo lo que tenga que ver en el versor J por el versor K nos va a dar en un versor I. Y nos va a dar J por K en un versor I positivo, entonces simplemente es omega 2 por el versor K que es L2 coseno de tita más L1 seno de tita que es lo que figura acá. Bien, en el versor J nos debería dar algo entre los versores I y K. Pero I en K nos da en un versor J negativo, entonces nos tiene que dar menos omega 1 por todo el versor K. Es decir, menos omega 1 por el versor K que es L2 coseno de tita más L1 seno de tita que es lo que figura acá. Y en el versor K es todo lo que tenga que ver con I por J o J por I. Únicamente tenemos el J por I que nos da en versor K negativo, entonces vamos a tener menos omega 2. O cambiando el signo a esto, es decir, metiendo en el menos adelante del corchete, nos va a quedar omega 2 por esto cambiado de lugar simplemente y de signo. Nos va a quedar L1 coseno de tita menos L2 seno de tita en inversor K. Y ya tenemos los tres términos que metiéndolos en la ecuación original nos quedan, es decir, simplemente sumando componente a componente la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 vamos a obtener la velocidad absoluta del punto A respecto al sistema de referencia fijo. Como ven es un poco larga digamos, así que hay que ser prolijo en cuanto a los cálculos. Bien, ahora lo que nos están pidiendo es la aceleración del punto A respecto al sistema de referencia fijo. Y recordando ahora de la misma forma que obteníamos la velocidad absoluta de un punto en el espacio respecto a otro sistema de referencia móvil, podemos obtener la aceleración de un punto en el espacio respecto al sistema de referencia fijo. Como de alguna forma en términos de cosas que pasan o valores que tenemos en un sistema de referencia móvil. Y según la teoría ustedes se pueden recordar que la velocidad absoluta de un punto P, es decir, de un punto como analizamos en este caso, nosotros tenemos dos sistemas de referencia, uno fijo y uno móvil. Esto a modo de comentario, alguno que ya lo sepa simplemente puede adelantar el video. Tenemos dos sistemas de referencia, uno fijo y uno móvil, y un punto P en el espacio. Podemos saber la aceleración de ese punto P como la suma de distintas componentes. La aceleración de arrastre, que se llama, una aceleración del punto P respecto al sistema de referencia móvil, que está rotando con cierta velocidad angular. Y una aceleración que se llama aceleración de Coriolis. Si recuerdan, respecto a la aceleración teníamos estos dos términos, uno más una aceleración de arrastre, una velocidad de arrastre y una velocidad relativa. Ahora aparece un nuevo término que es respecto a la aceleración de Coriolis, que tiene que ver con un punto en el espacio que se está moviendo con cierta velocidad angular, respecto al sistema de referencia móvil, esto va a dar lugar, después cuando se vea en la dinámica, a una fuerza de Coriolis asociada, además de las centrípetas. Bien, son fuerzas ficticias que aparecen, digamos, cuando uno trata de representar un cierto vector en función de parámetros de un sistema de referencia móvil. Bien, la aceleración de arrastre es la aceleración del origen de coordenada del sistema de referencia móvil respecto al sistema de referencia fijo, más dos aceleraciones, una tangencial y una normal, que es simplemente la derivada temporal de la velocidad angular, es decir, la velocidad angular con la que se mueve el sistema de referencia móvil, es decir, la aceleración angular, respecto al sistema de referencia fijo, producto vectorial, el vector posición que une el origen de coordenadas del sistema de referencia móvil al punto P, más la aceleración normal, que es el producto vectorial, entre la velocidad angular y el vector de origen del sistema de referencia móvil y el punto P. Eso es toda la aceleración de arrastre. Como pueden ver, depende únicamente de parámetros del sistema de referencia móvil. Es decir, la velocidad del origen de coordenadas del sistema de referencia móvil y cada uno de los vectores posiciones relativos a ese sistema. Y la aceleración de Coriolis se define de esta manera, es dos veces la velocidad angular con la que está rotando el sistema de referencia móvil, producto vectorial la velocidad relativa del punto P respecto al sistema de referencia móvil. Bien, una vez recordado esto, podemos calcular la aceleración del punto A respecto al sistema de referencia fijo con, en relación, digamos, a los parámetros del sistema de referencia móvil. Tenemos cuatro términos, simplemente viendo cómo se escribiría según la teoría, la derivada temporal de la velocidad del vector posición que une el punto G y el punto D respecto al sistema de referencia fijo más la aceleración angular, producto vectorial R de DA, es decir, el vector posición que une los puntos D y A más este producto vectorial que es la aceleración normal y la aceleración de Coriolis. Bien, y acá tenemos que observar que la aceleración del sistema de referencia móvil, nosotros estamos considerando el sistema de referencia móvil 1, es decir, el sistema de referencia que habíamos coloreado en naranja, que tenía una cierta velocidad angular omega, que era la suma de omega 1 y omega 2. Cuando calculemos esa variación en el tiempo de esa velocidad angular, vamos a tener la derivada, es como calcular la derivada de un vector, digamos, respecto a un sistema de referencia fijo como, en función del sistema de referencia móvil, es la derivada de ese vector respecto al sistema de referencia móvil otro sistema de referencia que vamos a elegir el sistema de referencia 2, es decir, este de acá que gira a una velocidad angular omega 1, producto vectorial el sistema de referencia, el vector que queremos calcular su derivada. Esto es 0, ¿por qué? Porque acá nos están pidiendo cómo varía la velocidad angular omega 1, es decir, cómo varía la velocidad angular 1, es decir, esta de acá, a ver, es decir, cómo varía la velocidad angular, cómo varían el vector velocidad angular del sistema de referencia naranja respecto al sistema de referencia amarillo. Nosotros sabemos que el sistema de referencia naranja se mueve con una velocidad angular omega 2 y omega 1, o sea que en algún sentido se mueve con la misma velocidad angular omega 1 más otra velocidad que es omega 2, pero en sí tiene la misma velocidad angular que el sistema de referencia amarillo. Entonces cuando éste esté rotando, si nosotros estamos parados en este sistema de referencia, siempre es bueno imaginarse eso, ¿no? Pararse en un sistema de referencia móvil y ver cómo se ven las cosas desde ese punto de vista. Entonces, nos paramos en este sistema de referencia, el amarillo, y nosotros sabemos que estamos rotando, ¿no? Pero nosotros al estar rotando con el sistema de referencia no notamos ningún cambio. Y esto va a estar girando con una velocidad angular omega 2, pero omega 2 es constante en el tiempo, entonces en sí no tiene ninguna aceleración respecto a este sistema de referencia. Entonces, respecto al sistema de referencia fijo, que coincide el origen con el sistema de referencia móvil, no tenemos ninguna variación. Es decir, esto es cero. Ahora, cuando calculemos el producto vectorial entre estos dos vectores, sí vamos a tener un cierto valor. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema de referencia móvil en amarillo, que se mueve con una velocidad angular omega 1, y el sistema de referencia 2, que se mueve con estas dos velocidades angulares. Obviamente, cuando hagamos el producto vectorial, únicamente va a sobrevivir el producto vectorial entre la componente I y la componente en el versor J, que va a dar un vector con el versor K, es decir, en dirección Z, que es simplemente la multiplicación de las dos velocidades angulares. Bien. Y ahora, lo que calculamos es, de alguna forma, esto, es decir, la velocidad del punto A respecto al sistema de referencia móvil, nosotros ya la calculamos y sabemos que, como se discutió antes, es igual a la velocidad U, por dato del enunciado, y ahora queremos determinar esta componente, lo que llame como 1, que sería, como cambia, es decir, la aceleración del punto D, es decir, el origen del sistema de referencia móvil, amarillo, naranja, perdón, respecto al sistema de referencia fijo. Sería esto de acá. Y utilizando la misma definición, esta de acá, una aceleración de arrastre, más una aceleración relativa, más una aceleración de Coriolis, para ese punto, y referenciándolo ahora al otro sistema de referencia, es decir, el amarillo, obtenemos esta ecuación. La aceleración del origen de coordenada del sistema de referencia amarillo, que coincide con el fijo, por lo tanto, ahí ya podríamos deducir que ese componente es 0, es decir, la aceleración de este punto respecto al sistema de referencia fijo es 0, y la aceleración angular con la que se mueve ese sistema de referencia, también podemos deducir que es 0. ¿Por qué? Porque simplemente este sistema de referencia, el amarillo se está moviendo a una velocidad angular omega 1, y como dato denunciado, omega 1 es constante, y como omega 1 es constante, su derivada temporal respecto a un sistema de referencia fijo es 0. Y por otro lado, la velocidad relativa del punto D, respecto a ese sistema de referencia móvil, el amarillo, también es 0. ¿Por qué? Por el mismo caso que estábamos viendo antes. Como lo que nos están pidiendo es cuál es la velocidad del punto D respecto a si nos situamos parados en este sistema de referencia amarillo. Nosotros vamos a ver que el punto D simplemente no se mueve, porque ese vector, ese sistema de referencia está girando con la misma velocidad con la que estamos girando nosotros y estamos parados acá, pero también está girando con la velocidad angular omega 2, pero en el eje Z, o sea que en sí ese punto es un centro instantáneo de rotación, que también es 0. Entonces esto va a ser 0, y esto también va a ser 0, y esto también va a ser 0. O sea que únicamente va a sobrevivir esta componente, que sería esto que figura acá. Al hacer ese producto vectorial, esto obviamente ya lo calculamos cuando calculamos la velocidad, es decir, la velocidad omega 2 producto vectorial r de gd, que eso lo tenemos acá, omega 2 producto vectorial r de gd, que es esto de acá, simplemente reemplazando y haciendo el producto vectorial por omega 1 nos da menos i por k, que es menos j, por eso el signo negativo, y es omega 1 al cuadrado por l3 en dirección j. Bien. Y ahora nos quedaría por determinar esta componente, es decir, la aceleración angular, producto vectorial, el vector posición r de gd. Simplemente calculando la aceleración, el producto vectorial de esto que ya averiguamos, que es la aceleración angular, en el versor k, producto vectorial, el vector posición. Va a ser k por i en dirección j, nos va a quedar, y k por k, obviamente de 0, es decir, son dos vectores paralelos, nos va a sobrevivir únicamente un versor en la dirección j. Es omega 1, omega 2, producto este corchete, l2 seno de tita menos l1 coseno de tita. Bien. Y ahora podríamos ya calcular el tercer término, que es este de acá, y esto entre paréntesis también lo calculamos cuando calculamos la velocidad, que es omega 1 cruz r de a, que lo tenemos acá, es bastante largo, y esto lo tenemos que pre, o sea, tenemos que hacer el producto vectorial de omega 1, es decir, esto, producto vectorial, todo este vector. Cuando hagamos eso, vamos a tener que hacer, esto es omega 1, es decir, esto, es esto de acá, todo este paréntesis, producto vectorial, todo ese vector, y nos va a quedar en dirección i, todo lo que multipliquemos en j y k, ¿no? Y j k es i positivo, entonces vamos a tener omega 2 por omega 2, que es omega 2 cuadrado, por esto de acá, que sería l1 coseno de tita menos l2 seno de tita, que es lo que figura acá. Ahora, en versor j vamos a tener todo lo multiplicado entre el versor i y el versor k, y entre el versor i y el versor k es j negativo, entonces vamos a tener un menos adelante y producto entre omega 1 y omega 2 por l1 coseno de tita menos l2 seno de tita, en versor j, que es lo que figura acá. En versor k vamos a tener todo lo que tenga que ver con los versores i j y j k, i j i. En i j tenemos i por j positivo, pero tenemos un signo negativo, entonces vamos a tener un menos, omega 1 por omega 1 es omega cuadrada, por l2 coseno de tita más l1 seno de tita, que es esto de acá. Y j por i, j por i es menos k, entonces vamos a tener también un menos adelante y omega 2 por omega 2 es omega 2 cuadrado por l2 coseno de tita más l1 seno de tita, en el versor k. Entonces tenemos todo el término 3. Y para calcular el término 4, que era la aceleración de Coriolis, tenemos la siguiente ecuación. Dos veces la velocidad angular del sistema de referencia móvil en naranja, producto vectorial la velocidad relativa. Acá entra en juego la velocidad relativa del enunciado que es u, descompuesta en cada una de sus componentes. Vamos a tener, en el inversor i vamos a tener todo lo que tenga que ver con inversor j y inversor k, j por i, perdón, j por k es en i positivo, entonces vamos a tener 2 omega 2 por u seno de tita, en el inversor i, y en j vamos a tener i por k, pero con signo negativo, entonces vamos a tener menos 2 omega 1 por u seno de tita, en el inversor j, y en el inversor k todo lo que tenga que ver con j por i, porque i por i es 0, entonces j por i vamos a tener con signo negativo, pero acá tenemos otro signo negativo, o sea que es signo positivo, tenemos 2 omega 2 por u coseno de tita en el inversor k. Y simplemente sumando cada uno de los términos, es decir, sumando lo que obtuvimos para el término 1, para el término 2, para el término 3 y término 4, componente a componente, obtenemos la siguiente expresión para la aceleración absoluta del punto A respecto al sistema de referencia fijo. Como vemos tenemos en las 3 componentes y hay que ser cuidadoso acá porque es bastante largo, entonces hay que ser cuidadoso y ordenado digamos en cuanto a las expresiones que uno va escribiendo. Bien, y si reemplazamos numéricamente con los datos en el enunciado, tenemos que la velocidad relativa es de 150 milímetros por segundo, es decir 0,15 metros por segundo, cada una de las dos velocidades angulares es omega 1 de 1,2 radianes por segundo, omega 2 de 1,6 radianes por segundo, y obviamente tenemos que hacer que tita sea igual a 0 porque suponiendo que no tienen ninguna rotación. Pero como no nos aclararon desde un principio nosotros no podríamos haber supuesto que tita era igual a 0. Y cada uno de los largos de las barras, l1 de 0,25 metros, l2 de 0,6 metros y l3 de 0,3 metros. Si reemplazamos en la ecuación de la velocidad y la aceleración haciendo obviamente el coseno de tita que es coseno de 0 igual a 1 y el seno de tita que es seno de 0 igual a 0. En esta expresión y en la expresión de la velocidad obtenemos los siguientes resultados. La velocidad del punto A respecto al sistema referencia fijo es, es decir la velocidad absoluta del punto A es 0,81 en versor I menos 0,72 por el versor J más 0,76 por el versor K metros por segundo. Y la aceleración absoluta del punto A es 0,64 por el versor I menos 1,392 por el versor J menos 1,92 por el versor K metros por segundo cuadrado. Bien, eso es todo. Lo único que quería decirles es que si les pareció que les sirve el cómo les estoy explicando por favor compartan con sus compañeros y si pueden comenten en los comentarios algún otro ejercicio que quisieran que yo resuelva para que les ayude de alguna forma un poco más y no elija yo los ejercicios. Bien, hasta luego. Gracias. Gracias.